Brrrr, jeje, jeje, los intocables y te la han bebicho, Anuel, ah, Illuminati Versace, yo le rompe el culo a tu puta como Liberace, Liberace, sortía Versace, corre a Versace, un pasto con el diablo por Cachi, amén, yo te prendo el palo en la cara y te va a gritar como una Ducati, brrrr, y si a mi no me matan aquí a tres años yo me voy a comprar un Bugatti, brrr, Illuminati, ah, Illume, Illume, Illuminati, Corro del Ferraris y tú estás preparado con M конchano gratis Illuminati, Illume, Illume, Illuminati, toro del Polari y yo cobro 100.000 y 70 por party Illuminati, Illume, Illume, Illumenari, toro del Ferraris y tú estás preparado con M конchano gratis Illuminati, Illume, Illume, Illuminati, toro del Polari y yo cobro 100.000 y 70 por party, we prendemos el kettle y te hacemos la boda, la muerte pero te vas para la muerte el te quiere te encanta y tenemos la vida con la safada que si la cura que hicieron un niño fácil y te ponen un muñe en el bachata los niños los cortes los pas las malas son risas pero no es como pólidosas yo soy un demonio y yo soy un galer y en los peepas yo soy un rey y yo mato mentiros y un millonario un guaputa como un muchime y 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